Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista Está con nosotros aquí en el estudio Francisco Celorio, él es consejero político del PRI y bueno, es en este ambiente de elección extraordinaria en el municipio de Centro bueno, pues hay movimientos que se empiezan a dar de manera natural al interior de los partidos con intereses para formar parte de esta elección y de eso vamos a platicar en este momento con Paco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Elena, un saludo a todo el auditorio y gracias por la invitación y por ponerme aquí en estos micrófonos Pues a ver, cuéntanos, ¿en qué va el PRI? ¿Qué va a hacer a través de convención de delegados? ¿Cómo va el proceso interno? Mira Elena, hace dos días se llevó a cabo la sesión política permanente del partido donde se tomó la decisión y se acordó que la elección de nuevo candidato para esta segunda oportunidad que se nos presenta a los PRIistas va a ser por convención de delegados y también se aprobó las alianzas o candidaturas comunes con los diferentes partidos hay que encontrar esas fuerzas todavía, con qué partido se va a poder hacer las alianzas y bueno, también definir qué candidato y en ese ambiente como tú mencionaste ambiente político pues un servidor como joven, como una generación emergente, como no me considero político pero sí una generación que se preocupa por el bienestar social pues levanta la mano, levanta la mano y le dice al partido y a la ciudadanía el PRI tiene otras caras, el PRI tiene otras propuestas, el PRI también tiene jóvenes preocupados tiene jóvenes con una visión distinta, con una visión de desarrollo integral donde por lo menos, Iliana, hay el compromiso de terminar el periodo constitucional y no andar brincando cada elección Bueno, ahí ya tenemos uno que otro compañero tuyo que diputado, ni siquiera ha tomado protesta y ya levantó la mano para ser parte de este proceso y que está interesado en ser la candidatura al ayuntamiento Sí, esos son otros temas Oye, te voy a platicar algo porque sí, el PRI desde hace muchísimo tiempo después de lo que pasó en el 2012 muchos analistas políticos, especialistas hablan de la necesidad del partido de nuevas generaciones, de nueva sangre pero el partido como que no está en esta dinámica Lamentablemente, Iliana, se ha quedado en el discurso Un nuevo PRI no se construye nada más de palabra Un nuevo PRI se construye con nuevos rostros y demostrándolos y echándolos al frente poniéndolos a participar Imagínate, yo soy egresado en la primera generación de la Escuela de Cuadros del PRI y de mi generación no han habido candidaturas no ha habido nada para nadie de nosotros y la capacidad existe y el trabajo en muchos en muchos, porque los conozco muy bien los conocemos bien, tenemos una buena amistad el trabajo social existe pero bueno, el partido tiene sus cuotas de grupos sus cuotas de poder sus conveniencias y no ha considerado en los jóvenes esa opción no te digo que no se le haya abierto la oportunidad a otros jóvenes, claro que sí, lo hemos visto pero bueno, yo creo que ya es momento que para estos escenarios como el que se está presentando en esta nueva oportunidad, Iliana si se sigue haciendo lo mismo con los mismos, va a ser el mismo resultado ya rechazaron al PRI en el 2012 ya rechazaron al PRI en el 2015 ¿qué? vamos a esperar a que rechacen también en el 2016 pues aquí vengo a alzar la mano y a decirle a mi partido aquí está Paco Celorio como muchos otros jóvenes capaces con la disposición con las ganas y con los pantalones bien puestos para buscar la candidatura a la alcaldía de centro ¿y crees que en esta ocasión el partido sí esté abierto a escuchar esto? ¿crees que es que, o sea porque al interior tú sabes cómo se van dando los movimientos y demás ¿realmente ves esta apertura en el partido? tiene que abrirse es una necesidad y es una exigencia del centro es una exigencia del municipio es una exigencia de la ciudadanía necesitan una generación emergente que salga a proponer algo nuevo que salga con frescura que salga con nuevos proyectos que salga con un a integrar la misma ciudadanía de manera que las ideas sean escuchadas y todo se vuelva un mismo equipo ¿yo qué te puedo decir? Paco Celorio no tiene compromisos con nadie no tiene equipo de gobierno ni mucho menos el equipo y el proyecto de gobierno de Paco Celorio sería integrado por todos aquellos que quieran participar incluso de los otros que han alzado la mano yo invito a toda su gente los invito a ellos mismos no vengo a confrontar a nadie no vengo a dividir al partido no vengo que quede muy claro porque luego eso los confunde y las pasiones se alebrezan y ese Paco que anda haciendo no, no, no Paco Celorio viene a dar una nueva propuesta para la ciudadanía para el electorado que la pueden tomar en cuenta o no la pueden tomar en cuenta pero aquí vengo a ofrecerlo y a ofrecer sumar a todos a todos quiero ser candidato del PRI quiero ser candidato de la coalición quiero ser candidato de las alianzas en común con el verde con el amarillo con el azul con el rojo con el que sea que quiera participar y quiero hacer alianza también con la ciudadanía quiero ser candidato de la ciudadanía siempre me he conducido de manera muy ciudadana no es de ocurrencias ahorita yo vengo trabajando de manera social de muchos años atrás y ustedes lo saben me conocen Choco de Corazón Choco de Corazón Impulso Tabasco una asociación civil venimos trabajando no solamente en el municipio de centro no solamente en el distrito 6 sino en todo el estado entonces bueno conozco muy bien las necesidades aquí en el municipio ¿qué te puedo decir? simple y sencillamente hay que atender los servicios municipales de calidad no distraerse en cuestiones de índole política en egocentrismo o sea en haber ahorita que termine mi periodo cuando voy a renunciar porque voy a saltar para otro lado no hay que atender los servicios municipales las calles las luminarias la basura los baches que en mi recorrido y ustedes saben que lo conozco en mi recorrido por todas las colonias es la necesidad más grande no les recogen la basura no les prenden las luces o no les cambian los focos no sé cuál sea el problema hombre los hoyos por todos lados los drenajes los en el tema del agua el tema del agua es un problema un poco más complejo evidentemente en entrar hay que echarle dísela los cárcamos de entrada pero el problema si yo creo que se viene arrastrando ya con un sistema de drenaje un poco viejo un poco que no se da abasto Villahermosa ha crecido exponencialmente entonces bueno habría que estudiar muy a fondo de qué forma se puede transformar ese sistema de drenaje para que funcione mejor el tema del habría que estudiar ahorita a mí me preocupa un poco este año que va a pasar con centro que se paraliza entre que las elecciones entre que el presupuesto si se ejerce no se ejerce en fin es complicado 2016 para centro entonces el que llegue realmente va a tener solo un año y medio de poder ser presidente municipal ¿te preocupa en estos tiempos para poder realmente hacer algo en el municipio? fíjate y no te estoy diciendo que esté pensando en ello pero las circunstancias cambian no son nada más año y medio ahora existe la nueva disposición que te permite reelegirte entonces un proyecto se puede llevar hasta cuatro años y medio creo que en un año se puede hacer muchísimo es cuestión de tener la disposición administrar muy bien los recursos ¿qué te puedo decir si nos ponemos a hablar de qué voy a hacer te voy a decir lo mismo que todos todos te van a decir que van a ser maravillas pero no lo hacen es el problema ahí están los recursos hay que administrarlos bien hay que administrarlos de manera correcta para que te rindan y puedas ejercerlos en las necesidades principales recoger basura por ejemplo en eso de recoger basura que es una mafia complicada que trienio con trienio intentan y terminan que si les avientan la basura ahí en el ayuntamiento que si les dejan de recoger es complicado ¿conoces bien cómo es el tema de la basura? más bien es el tema de los sindicatos exacto los sindicatos pues si pudiera ser un problema si no se manejan bien el sentido principal de un sindicato es muy bueno es reunirse para cuidar sus derechos laborales y organizarse entre ellos pero muchas veces quien los encabeza o quien maneja esos intereses se desvía por intereses propios y es cuando empiezan los chantajes evidentemente en el tema de la basura te voy a decir por qué se vuelve tantos problemas porque es un trabajo muy difícil muy pesado o sea lidiar con basura diario estar metido en un camión de basura el olor la higiene es algo de verdad muy muy pesado para quienes lo ejercen tú tendrías empatía con estos líderes sindicales en lo que con sus trabajadores oye es que hay que hacer empatía con todos los que elaboran en el ayuntamiento finalmente trabajan para que tú como presidente también estés trabajando bien es un equipo aquí hay que hacer un equipo lineal no piramidal oye ya tuviste reunión con el delegado del PRI aquí en tabasco en méxico ya te estás moviendo me reuní con sí me reuní con el delegado no anoche ante noche platiqué con él del tema me dijo dale para adelante igual con el presidente del partido y Paco Celero tampoco está solo hay respaldo de muchas otras personas con las que hemos platicado actores políticos exaspirantes a la alcaldía cabezas de grupo y ven muy bien la propuesta es una propuesta joven fresca y que no busca tampoco protagonismo político busca alianzas busca que podamos converger todos como te digo no vengo a dividir no vengo a no vengo a consolidar una candidatura de unidad para el partido y que además has estado trabajando desde hace mucho tiempo y que tu partido realmente todavía hasta el 2015 no le daba lugar ojalá que en esta ocasión sí Paco así es necesita despertar el PRI necesita dar esa oportunidad a nuevas caras porque si quieres tener una nueva elección con un nuevo resultado pues tienes que dar una nueva propuesta muchísimas gracias Paco